Hoy, sabiendo que las crecidas de los ríos son algo con lo que tenemos que contar sí o sí, no sería muy inteligente seguir construyendo como en el pasado y usar terrenos en los que el río se expande cuando crece. El río necesita un territorio que acoja su agua cuando crece, así que mejor no poner ahí nada vulnerable, tanto por la seguridad de las personas como por mejorar la situación ecológica de los ríos. Ocupar las llanuras naturales de inundación supone exponer a las personas y a costosas infraestructuras a riesgos naturales, artificializar el territorio y autoimponernos a medio plazo obras caras para la protección de esa ocupación, así que mejor le dejamos su sitio. ¡Gracias!